¡La puta! ¡Esa boca marionazo! ¡Abuela! No estaba usted moribunda. Me juraste sobre mi noche de muerte. ¿Qué cuidaría este pepito de tu hijo? No puedo morir tranquilo. Te lo juro es por la cruz de calamaca de tu difunto padre. Bueno, si así se va usted a morir... Tranquila, digo. Yo lo juro por lo que sea. Pero es que lo de los moros... Traiga, traiga el que jure. Sí, jura, jura. Júralo. Juro que protegeré al niño. Juro que trataré a esta gente como si... como si fuesen personas humanas ante los ojos del señor. Ya está, jurao. Tú no eres malo, júralo. Yo lo he dado por ti. Yo estaba al borde de la muerte. Y con este gesto que has traído... me está toda la vida, José Luis. Me está toda la vida. Jaya, Jaya, Jaya. Jaya, Jaya. ¡Jaya! 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 ¡Quitaros! ¡Jaya! Jaya, 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 Jaya! ¿Vale lo que hace? Esto lo cago yo con la Cruz de Caravac. ¡Venga! ¡A tomar por culo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de instrumentos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de instrumentos! ¡Fuera de instrumentos! ¡Fuera de instrumentos!